Kenia Gutiérrez del Movimiento Campesino se solidariza con Canal 12 y condena embargo de la DGI y afirma que es un ataque contra la libertad de expresión. Nos solidarizamos con Canal 12 ya que este ha sido víctima de los atropellos y de esta manera ha atentado una vez más contra los medios de comunicación independientes. El embargo estatal debe ser debidamente atendido sin ninguna arbitrariedad, aunque sabemos muy bien quién controla a los juzgados en este país. El Canal 12 es reconocido a nivel nacional gracias a su apoyo a la democracia y a la verdad, demostrando las noticias tal y como son, de manera neutral. Y es por esa razón que cuenta con nuestro apoyo y el apoyo de un pueblo que sí respetamos la justicia y libertad. Lo que le sucede al Canal 12 no es más que un ataque en contra de la libertad de expresión y censura a los medios de comunicación nicaragüense. No permitamos que callen las últimas voces que gritan por la libertad de nuestro país. Gutiérrez manifestó que el periodismo en Nicaragua ha sufrido... El periodismo en Nicaragua ha sufrido muerte, cárcel, exilio, asedio, persecución, agresiones, censura, robo y mucho más. Canal 12 es un medio de comunicación muy importante para todos los nicaragüenses, ya que se ha destacado por su apoyo a la democracia y a la verdad de manera neutral. Los nicaragüenses pedimos que cese la censura a los medios de comunicación independientes. Canal 12 Nicaragua es un medio muy importante para todos los nicaragüenses y nos haría mucha falta en caso de nobre censurarlo y confiscarlo. Noticias 12, Darlen Tellez.